El fuego de tus ojos De un árido desierto Llorando la nostalgia De vivir sin tu amor Muriendo está mi alma como Como la luz del día Como el sol que se oculta Allá en la inmensidad Porque me deja sola Con mi melancolía Y no tiene siquiera Un poco de piedad Hoy mis ojos derraman Por tu amor tantas lágrimas Que ruedan silenciosas En la noche invernal Sin embargo no vuelvas Si me quieres por lástima Si no puedes amarme Con más sinceridad Muriendo está mi alma como Como la luz del día Como el sol que se oculta Allá en la inmensidad Porque me deja sola Con mi melancolía Y no tiene siquiera Un poco de piedad Muriendo está mi alma como Como la luz del día Como el sol que se oculta Allá en la inmensidad Porque me deja sola Con mi melancolía Y no tiene siquiera Un poco de piedad Porque me deja sola Con mi melancolía Con mi melancolía Y no tiene siquiera Un poco de piedad Porque me deja sola Con mi melancolía Con mi melancolía Con mi melancolía Con mi melancolía Gracias.